Estamos con el subsecretario de coordinación, Martín Pizzani, estamos con nuestra querida amiga Juana Echazarreta y estamos con Federico Juana. Ah, mirá. Juana Echazarreta y Federico Juana. Nos andamos juntos. Por eso andamos juntos. Exactamente. Mirá Juana si te casás con uno de apellido Juana. Juana de Juana. Bueno, cuéntanos cómo viene Chacina, no sé quién quiere empezar. No hay problema, empiezo yo. Juana, te corresponde. Muy bien. La verdad que estamos muy contentos. Este es el segundo evento que vamos a organizar, que se llama Chacinar, Fiesta del Salame y el Cerdo de Tandil. Este evento se pensó en el marco del Acuerdo del Bicentenario. Surgió de la mesa donde se trabajaba el eje Tandil protagonista y la verdad que para nosotros fue un orgullo muy grande que eligieran nuestra actividad. Y la forma de encarar lo que tuvimos el año pasado fue hacerlo mostrando la cadena productiva de toda la actividad, tanto de la producción de cereales, la producción de alimento para los cerdos, los cerdos, los chacinados, y el broche más lindo que la gente más disfruta, que es la gastronomía, cómo se puede consumir esa carne de cerdo. Así que, bueno, este año estamos en tránsito de la segunda fiesta y tenemos muchas novedades, entre las cuales alguna les va a contar Federico, otra les va a contar Juan Martín, pero estamos muy contentos de darle un formato similar al año que viene, al año pasado, perdón, pero con algunas características que la gente va a poder disfrutar. A ver, Federico, contanos. Bueno, una parte del festival es un poco el cierre de la jornada. Nosotros con esto queremos hacer desde el Cluster Porcino, mostrar un poco cómo pongo la actividad en su totalidad a toda la cadena. Empieza el día jueves en la Facultad de Ciencias Veterinarias, jueves, mediodía y viernes todo el día, con las jornadas que organiza el GTPC. El año pasado hicimos un congreso técnico, este año vamos a hacer las jornadas. El GTPC trabaja normalmente con productores y con empleados de granjas un poco medianas y grandes. Este evento lo hace en forma abierta, normalmente son cerrados para el grupo de trabajo. Hay 120 inscriptos y no hay más lugar, o sea que la convocatoria ha sido muy buena. donde se habla un poco del tema, temas productivos. Hay presentación de dos granjas con sus resultados. Es la forma que trabajan normalmente durante todo el año. La idea es poderlo abrir al resto de los productores y a la comunidad. Si hay tantos inscriptos es porque se necesitaba, digo, estos encuentros. Sí, además es un grupo muy reconocido. Trabajan hace muchos años, están con nosotros en el Cluster desde que arrancamos, pero ellos tienen una transición de trabajo muy importante de años haciendo este tipo de tareas. Bueno, esa es la parte técnica. Después, bueno, la parte del chacinar en sí, de la fiesta, dentro de las cosas que el año pasado también hicimos, hay un concurso de atadores de chorizos. ¿Concurso de? De atadores de chorizos. Atate ese chorizo, mirá vos. Hay un lugar... No, 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 la técnica. Claro. Técnica y rapidez. Y rapidez, exactamente. Entonces, un poco la cadena, toda la cadena que contaba Juana desde los inicios del cerdo, todo lo demás, la producción, termina en un concurso de atados de cerdo y el mismo chorizos que vamos a comer después en el fogón. La idea es que la gente vea esa parte. Y se anotan, por supuesto, la gente que trabaja en las fábricas y cualquier particular que se anime a competir, digamos. A mí me gusta ver cómo, además, cómo dejan simétricos. Tienen como un sentido de... Sí, sí, impresionante. Porque quedan todos casi iguales. Sí, 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 impresionante. Es muy bárbaro. Es la cancha. Y como la tejedora que le van quedando todos los puntos iguales, al que va atando le van quedando todos. Los chorizos todos iguales. Sí, sí. Nosotros no. No, yo me enredaría las manos. Quiero atado con el choricero. No, no, no. El primero seguro, pero después... Terminó aprendiendo. Es el matambre que decís, esto es una pavada porque lo viste en la tele y ahí te empezás a enredar con el hilo. No, no es para mí. No es para mí. Bueno, Martín Pizani, contanos un poco. Bueno. Hablamos de algunas novedades, pero vos tenés otras para contar. No, la verdad, desde el municipio estamos muy contentos que junto al Cluster Porcino podamos hacer la segunda edición del Chacinar. La verdad que esto refleja la participación pública y privada que siempre tuvo en mente el intendente, que se refleja a través de usinas, cooperativas y demás. La verdad que estamos muy contentos con eso. Más que nada también en esta época, una época difícil poder apostar a esto, es bienvenido. Dejame agradecer a casi todas las áreas del municipio porque es algo transversal a todo el municipio, a todo. No quiero nombrar un área en particular porque interviene en todo. Se van a enojar el resto. Sí, inclusive hasta el Consejo Deliberante que autorizó el uso de espacios públicos, lo declaró de interés. Este es un evento que no solamente recibe la declaración de interés tanto del Gobierno Municipal, del Consejo Deliberante, sino también a nivel nacional lo ha tenido. Y contarles, bueno, que como ha surgido esto también del acuerdo del Bicentenario, el domingo, vamos a contar con la presencia, se va a cerrar, digamos, este evento con lo que es el Gato Peters, un artista conocido por todos. Así que, bueno, bienvenidos. Y la invitación a todas las familias para que puedan, tanto el sábado 14 como el domingo 15, compartir la fiesta con nosotros. Bueno, Juana, el cierre es tuyo. Recordá entonces, las fechas están dichas, pero reiterala si te parece, horarios, lugares. Va a ser el 14 y 15 de septiembre en la diagonal del parque. Van a tener, aparte de lo que ya mencionamos, hay juegos para chicos, hay espacios institucionales, va a haber un mercado gastronómico pequeño donde va a estar reflejado parte de lo que acompaña a los embutidos, donde van a estar trabajando el clúster quesero, el clúster cervecero, la mesa del vino, la cadena de la miel. Queremos que también todas las cadenas estén representadas y sientan que son parte de esta fiesta. También, bueno, como mencionamos, el fogón va a estar con precios muy módicos para que toda la gente pueda disfrutar de comer carne al asador, de comer bondiola, choripanes. Para aquellos que quieran algo un poco más gourmet, va a haber un espacio de foodtruck donde van a poder también, con la salvedad de que, bueno, si cocinan carnes van a ser con carnes de cerdo y con cosas que tengan que ver con nuestra cadena de valor. Juegos, bueno, el concurso atado también va a estar, además del Gato Peter que cierra, durante todo el día va a haber eventos de tono cultural, digamos, no solamente en el escenario, sino que también van a estar los artistas callejeros también en distintos lugares donde puedan atender a la gente. Hay espacio para el descanso. La verdad que nosotros queremos que esta sea la fiesta de la familia, que sea una celebración y que puedan compartir cualquier momento del día y puedan encontrar algo con que puedan participar y con que puedan permanecer en ese lugar que nosotros lo pensamos para la familia. Para disfrutarlo. 14 y 15 de septiembre, ahí en la diagonal del parque va a estar bueno, no va a estar bien. Fantástico. Yo me comía el año pasado una bondiolita. Gracias, chicos. Gracias. Federico Juana, Juana Chazarreta y Martín Pizani charlando con nosotros, contándonos de lo que se viene del Chacinar 2019.